Hola, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar con estos videos que vamos a hablar del primer bloque, vamos a hablar de todo lo relacionado a las tareas de jardín en otoño vamos a seguir un poco continuando lo que habíamos dicho en el video anterior y después vamos a hablar específicamente del tema de lechos que es un tema que por ahí a la gente le interesa mucho y han pedido mucho así que vamos a intentar hacerlo de esa forma lo primero que vamos a hacer es seguir con aquellos consejos que habíamos diagramado para el mes de abril, habíamos dicho que el otoño es la estación más importante en el jardín y es una de las que más nos tiene que preocupar porque todo lo que hagamos en el otoño va a repercutir en la primavera siguiente una de las cosas más importantes que teníamos que hacer habíamos hablado la semana pasada, el mes pasado del tema de la multiplicación de plantas, de la división de plantas de la división de los helechos que se hace la división en esta época ¿por qué? porque en esta época es cuando crecen las raíces lo mismo que hacer los trasplantes los trasplantes de aquellas plantas que han estado en macetas han consumido todo y ahora en el otoño es el momento ideal para realizar estas tareas y que la planta no lo sienta tanto otra de las tareas que tenemos que realizar en el jardín en estos días es la siembra del césped de invierno aquellos que tienen gramillas o bermudas que están verdes, han estado verdes todo el verano no aquellos que tienen grama baiana o gramillón que lo van a tener todo el año pero aquellos que tienen la bermuda que la bermuda empieza a deteriorarse por estos días y entra en su periodo de receso está bueno que sembremos un raygras un raygras anual no compren un raygras perembre cueste el doble o el triple de precio y después compite con nuestro césped en primavera esta raygras anual es un césped muy barato y va a morir en noviembre y en noviembre cuando muera es cuando está brotando la gramilla entonces no va a haber una interfaz entre este césped que está muy bien secándose y la gramilla que está brotando ni se nota esa interfaz y fíjense en los estadios de fútbol en los estadios de fútbol se utiliza mucho esto y la interfaz prácticamente no se nota entonces se va a secar en noviembre el raygras anual por ciclo natural va a morir y va a estar brotando la bermuda que es nuestra gramilla y el pasto va a estar siempre verde todo el invierno la primavera y el verano si ponemos un raygras perembre que el capricho es mucho o aquellos que son 6 o 7 variedades que también sigue siendo un capricho que no funciona el aceite o 7 variedades empiezan a pelearse entre sí en verano y a competir una con otra y los céspedes se debilitan y se ponen feos hay que tener solamente dos variedades a no ser que tenga un gramillón o como decíamos en un principio una gramabaiana que está verde todo el año momento ideal para sembrar ¿por qué? porque la semilla se queda escondidita bajo el césped que todavía está verde no hace falta taparlo no hace falta rellenarlo con nada la semilla va a nacer y a medida que el césped de verano se va poniendo amarillento este va a estar brotando y no va a haber un momento feo del jardín lo importante es una vez que lo siembren dejarlos unos 15 o 20 días después de que emergió la planta para que se establezca bien sin cortarlo porque si no si lo cortamos de entrada podríamos llegar a arrancarlo inclusive es muy importante que tengamos la máquina muy afilada porque si no está afilada una máquina que tiene las cuchillas romas o que tiene cuchillas que no tienen filo arranca, golpea y arranca este césped recién sembrado en cambio si está afilada la cuchilla lo va a cortar a la perfección estos son detalles a tener en cuenta bueno, habíamos dicho que también vamos a dividir los agapantos, los clivias y los helechos que ya en el próximo bloque les voy a estar contando bien cómo identificar y cómo dividir los helechos para que estén en una en una forma bien para que es un momento ideal para dividirlos el otoño o la primavera pero el otoño a mí me gusta mucho porque es cuando menos sufren ese tipo de plantas ¿no? otra de las características que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que dejar de regar aquella planta que perdió la hoja aquella planta que perdió la hoja los frutales los arbustos los árboles que han caído sus hojas hay que dejar de regarlos porque ya su metabolismo entró en cero entonces no tiene sentido regarlo lo único que hacemos al regar es enfriar más el suelo entonces cuando ese fresno cuando ese ciruelo cuando ese lapacho no, lapacho lo pierde mal cuando ese cuando ese árbol o cuando ese arbusto ha perdido las hojas en el otoño hay que dejar de regarlo y hay que dejar de regarlo porque no tiene más metabolismo la planta entró en vacaciones en receso regarlo como les decía recién es enfriarle más al suelo o generarle algún problemita de hongos que la planta no lo tenía en este momento y nosotros le estamos haciendo una propensión de los hongos acuérdense que el otoño es el momento en que mayor propensión a la formación de hongos porque los hongos se multiplican en el otoño para guardar sus esporas que van a pasar el invierno entre las hojitas entre los jarasca o en la corteza de los árboles para poder atacar en su periodo inicial que va a ser agosto-septiembre del año que viene por eso les decía es tan importante que el otoño seamos prolijos con todo lo que hacemos entonces no hay que dejar mucha hoja esa hoja saquenla y hagan compost no dejen mucha hoja mucha materia orgánica mucho pasto cortado está esa teoría de que utilizar el no recoger el césped por ejemplo es bueno para que se genere una materia orgánica que vaya nuevamente al suelo podría llegar a ser correcto pero en otoño no en otoño hay que barrer muy bien el suelo para que no quede materia orgánica porque si no debajo de esa capita de césped de esa capita de materia orgánica quedan los hongos que van a trabajar a futuro que van a quedar van a pasar el invierno con una colchita cubiertos y las esporas de los hongos y cuando llegue la primavera van a nacer y ahí es donde afectan nuevamente en nuestro frutal en nuestro césped en nuestra planta es muy importante en el otoño ser ser limpios extraer esas hojas las dejan te gustan el color de los fresnos en el jardín si es perfecto ese amarillo arriba y amarillo abajo es precioso pero bueno una vez que pasaron 8 o 10 días que ya lo hemos disfrutado y que ya esa hojita empieza a descomponerse ahí la sacamos nos dimos el gusto de tener este doble colorido rojo con los acer y los liquid ámbar que son preciosos pero llega un punto que necesitamos extraer eso del jardín porque nos genera un inconveniente a futuro entonces tengan en cuenta ese detalle mucha sanidad mucha sanidad es lo más importante que vamos a tener para pasar un buen otoño otra de la habíamos dicho dejar de regar y también esa semana que caen las hojas es muy importante fundamentalmente en los frutales los frutales tienen la particularidad de que la tienen una una corteza tanto los ciruelos los los damascos este tienen una corteza un poquito rugosa y en esa rugosidad de la corteza quedan muchos huevos de enfermedades de plagas que las pueden afectar o de las las esporas de los hongos que afectarían en la primavera siguiente entonces es muy importante poder con una manguera chorrear eso sí eso sí con una manguera con el chorro fuerte apretando la punta de la manguera para que el chorro salga con fuerza que pegue en las ramas que pegue una vez que han caído las hojas antes no esa semana que caen las hojas que han caído la última hoja ahí le lavan lavan bien bien las ramas y lavan bien los tallos a punto de chorreo porque las esporas quedan mezcladas en la corteza de los árboles y a lo mejor no van a no van a afectar ese árbol pero sí van a afectar el césped o las hortencias que hay cerca o algunos rosales que hay en la zona entonces es muy importante que con el chorro de la manguera los bajemos y una vez que los bajamos los dejamos expuestos al frío porque están cubiertos en estas rugosidades de la corteza se mantienen en cierta temperatura que hace que la helada no penetre entonces nosotros sacando esto los extraemos los llevamos al piso y probablemente queden expuestos a las heladas y va a ser menor su sobrevida entonces es muy importante que esa tarea también la tengamos en otoño porque va a ser un momento ideal para 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 multiplicarse o para guardarse para la primavera siguiente ¿no? a ver con respecto a lo que habíamos hablado de los trasplantes de las macetas hacer los trasplantes y una de las cosas que se hace ahora en otoño que tenemos que tener en cuenta es que si vivimos en lugares en donde nos podemos dar el gusto de tener palo borracho ceibo estas plantas de de corteza muy húmeda y que tienen alta propensión a helarse a quemarse por las heladas tenemos que tener en cuenta no solo la quemadura de las heladas sino que son cortezas muy húmedas y son cortezas de tanto el ceibo o el palo borracho que tienen una alta propensión a generar hongos en el en la primavera siguiente entonces si nosotros hacemos la poda de un ceibo de un palo borracho en pleno invierno va a comenzar a cicatrizar a partir de finales de agosto septiembre cuando es la brotación pero coincide ese momento de que empieza a sellar la la herida con el momento mayor propensión de hongos en en esta etapa en la naturaleza entonces es complicado el tema si nosotros iniciamos la poda ahora de esas plantas en vez de podarlas en julio nosotros esas plantas las podemos podar ahora y si tenemos esa precaución de lavar bien los troncos con agua o presión con la manguera o si llegáramos a tener una hidrolavadora esa que hace un chorro abierto no el chorro fuerte que rompe la cortez esta que hace uno le gradúa el pico para que haga el chorro abierto lavamos muy bien y una vez que hemos lavado muy bien todas las esporas podemos iniciar ahora una poda entonces que sucede la cicatrización va a empezar ahora va a hacerse estamos en abril abril mayo y junio va a empezar a sellar esa cicatriz llega julio y agosto que son los meses más fríos la planta deja de crecer pero es como que hace madurar como que madura esa cicatrización y esa maduración en la cicatrización nos va a permitir poder cuando cuando la planta empiece a brotar en agosto que en septiembre perdón que es cuando más jugos tiene y más propensión a hongos tiene ya el sello está generado la planta tiene que terminar de sellar eso que había iniciado ahora en abril y lo termina de sellar en septiembre brota y ya cuando hay hongos en el ambiente el sello está hecho y no ingresa la enfermedad de la planta es una técnica muy utilizada ahora para todas aquellas plantas que tienen propensión a la formación de hongos o que tienen una madera muy blanda entonces esas se pueden llegar a poder ahora después ya vamos a ver en junio julio cuando llegue el momento de poder los rosales y poder las otras plantas también también se le puede hacer ahora una pequeña poda de rosales los rosales están han florecido mucho y se hace una poda solamente mínima para poder sacar aquellas aquellas ramas que han producido muchas muchas flores ¿no? para sacar justamente las flores viejas y eso después la poda intensa se la vamos a hacer en julio pero sacamos una propensión ahora de la formación de hongos sacando aquellas flores viejas otras que se podan ahora que se le saca un poco de follaje porque ha quedado mucha flor vieja son las dalias las dalias ya están cumpliendo su ciclo entonces han hecho su última floración y quedan muchas flores en el follaje medias muertas ya y a la dalia no la va a afectar porque la dalia va a sacar todas esas ramas pero tengo mucho cuidado con las plantas que están alrededor porque esa dalia no defiende ya sus flores de los hongos porque sabe que va a perder la parte aérea y va a quedar el bulbo y al bulbo los hongos no van a ingresar entonces ojo porque son muy propensas a formarse hongos en las ramas y en las flores de las dalias entonces tenganlo en cuenta como un elemento a justamente a tener en cuenta que no que no queden en los alrededores porque si no saquenlo esos pimpollos viejos porque las raíces de la dalia no los defiende más porque sabe que va a perder esas flores entonces y que va a quedar toda la energía guardada en el bulbo entonces no los defiende más no hay más fungicidas para defender eso entonces se llenan de hongos muy fácilmente y nos van a llenar de hongos todos los rosales o las otras plantas que tengamos en los alrededores entonces es muy importante sacar todos estos materiales lo mismo cuando caen las hojas muchas veces en los helechos o los agapantos que son estas plantas de hojas de hojas extendidas hacia arriba las hojitas se encajan entre medio de las ramas y después terminan pudriéndose y generan dos problemas por un lado una alta propensión a babosas y caracoles que encuentran mucho material ahí y van a comerse esa hojita podrida y ya que están ahí y bueno se terminan comiendo la hojita del agapanto o la hojita del helecho o la planta que a lo mejor no iban a invadir porque no tenían las condiciones dadas pero encontrando estas hojitas húmedas que cayeron del fresno del vecino o del fresno de la calle que el viento las trajo entonces se encajaron ahí las hojitas y ahí tienen un alimento babosas y caracoles donde pueden llegar a reproducirse muy fácilmente y van a dejar sus huevos en ese lugar porque es donde hay alimento entonces no tenemos que darle la posibilidad de que encuentren ese alimento hay que tener mucha sanidad en el otoño para poder que la planta pase un buen otoño y que la primavera siguiente no tengamos grandes inconvenientes ¿no? también es importante si vamos a podar los cercos no hacer una poda lineal esa poda máquina lineal que se hace en los cercos aquellos que tienen cercos grandes no es conveniente ese tipo de podas porque no permite la respiración estamos hablando de lugares donde hay mucha propensión a la formación de hongos entonces quedan las esporas de los hongos detrás de ese muro de hojas que uno cortó entonces la poda de otoño es la que más hay que hacer entre sacados hagan ese corte a lo mejor con máquina y después cada metro metro y medio van sacando ramas haciendo una especie de entre sacado eso va a permitir que entre sol y que entre viento al interior del cerco porque si no al interior del cerco está alojando gran cantidad de hongos gran cantidad de huevos de insectos y de hongos que se alojan ahí porque ahí nadie los corta ahí no entra el viento ahí no entra prácticamente la lluvia no entra el frío entonces los insectos y los hongos se guarecen ahí pero entonces nosotros en el otoño lo que tenemos que hacer es eso un entre sacados ramas de por medio vamos sacando después de haber cortado el cerco con la formita que queríamos nosotros vamos sacando estamos hablando de cercos viejos cercos grandes no un cerco nuevo no pero los cercos antiguos ir sacando una rama de por medio de los dos lados si quieren también le podemos pedir permiso al vecino y cortarlo del otro lado en forma de entresacado o le explicamos al vecino cómo hacer el entresacado para que esté equilibrada la planta si sacamos una rama de este lado bueno la del otro lado no a la misma altura medio metro más allá entonces vamos generando un ingreso de viento un ingreso de luz un ingreso de aire que va a impedir que se guarezcan los huevos de estos insectos no lo va a impedir va a hacer que estén porque ahí están a cubierta de la helada están a cubierta del sol están a cubierta del bien entonces van a quedar expuestos y es mucho más difícil que se multiplique en la futura son todas técnicas muy muy ecológicas porque lo que logramos con esto es evitar utilizar fungicidas o insecticidas el día de mañana que afecten el ambiente el objetivo es que si yo tengo un cerco y que mis hijos mis nietos van y se juegan a la pelota y se apoyan en el cerco sepan que no hay residuos de ningún insecticida ni ningún fungicida que los pueda llegar a afectar hablando de fungicidas acuérdense de la colita de caballo que el año pasado yo les contaba el equicétum que a lo mejor en el segundo bloque vamos a ver algo de alguna fotografía del equicétum que es este lecho que no tiene hongos ni tiene insectos que lo habiten porque tiene más de 400 millones de años y ha desarrollado gran capacidad para producir su propio insecticida y su propio fungicida si pueden equicétum guarden las ramitas ni se les ocurre tirarlas porque esas ramitas les van a servir para hacer un fungicida fundamentalmente para la huerta porque la huerta en otoño es muy linda la huerta en otoño es una de las de las cosas más lindas ahora podemos comer remolacha zanahoria acelga lechuga achicoria todo esto que sembramos durante el verano que está madurando ahora lo vamos a poder consumir también en la huerta y la huerta al haber mucha hoja tiene por ahí algo de propensión las achicorias de hoja ancha por ejemplo son tan ricas las achicorias de hoja ancha con un poquito de ajo y huevito duro este me gana el estómago y después de los 50 empezamos a disfrutar más antes de los 50 disfrutamos otras cosas después de los 50 empezamos a disfrutar los sabores y todo ese tipo de cosas que nos hacen que nos crezca un poquito la panza y la papada ¿no? este que mi mujer me dice tenés papada nunca supiste siempre fuiste y bueno son los asados y las comidas y los dulces todo lo que lo que pasa después de los 50 y yo estoy en 58 así que este ya ya tengo 8 añitos de papada eh no pero volviendo a lo que les decía de la huerta está muy linda la huerta en esta época todavía no llegaron las heladas todavía pero tenemos que ver que no nos queden esporas de hongos entonces está bueno rociarla con el agua del árbol de las papas el agua del árbol de las remolachas sin sal el agua de quichetum que les decía recién de la colita de caballo para que las acelgas y para que los los productos de la huerta no no se llenen de hongos ¿no? y a su vez está bueno empezar a cosechar para limpiar canteros porque también ya se viene la siembra ya vamos a poder sembrar ahora hasta el 10 eh ya estamos ahí eh el luna menguante ya casi no vamos a poder este eh después viene el luna luna nueva y luna creciente y en la luna nueva y la luna creciente ya se va ya se pueden sembrar habas o sea todo lo que vaya a producir afuera ¿no? habas, arvejas todo ese tipo de cosas se pueden llegar a a sembrar este y son muy ricas las habas hay unas variedades de habas de invierno de otoño-invierno que son bellísimas así que se pueden sembrar por estos días después eh ya llegamos al al a partir del 27 del 27 en adelante ya tenemos luna menguante y ya ahí va a ser la 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 última oportunidad para sembrar todo lo que sea remolachas así tenemos remolachas en el invierno rabanitos vamos a poder comer en el invierno buena cantidad de rabanitos lechugas las lechugas se hacen en luna menguante acegas eh repollos eh que más cebolla vamos a poder sembrar en esa luna menguante eh bueno viene mucho para para hacer en la huerta entonces eh acuérdense de los calendarios de rotación que habíamos hecho el año pasado como rotar los cultivos o sea cambiar las familias si tuvimos lechuga eh plantas de hoja ancha para cambiar a una de hoja angosta un perejil a una zanahoria por ejemplo este que se cambia la hoja y se cambia también el hábito de consumo de los insectos porque los insectos que eran de la zanahoria que era una hojita finita no afectan a la sega y los insectos que eran de la lechuga este no van a afectar al perejil que es otro tipo de hoja entonces hacer esta rotación de cultivos este es muy importante para ir confundiendo a los insectos y para ir manteniendo el suelo apto ¿no? también otra de las recomendaciones para la huerta en estos días es en lo posible buscar tener todas las hojas del jardín todos los desechos del jardín más las hojas de otoño y hacer un buen compost ¿no? y acuérdense que el compost se hacía con distintas capitas una capita seca de 2 o 3 centímetros una capa húmeda una capa seca una capa húmeda después se riega y se van mezclando las capas entre sí y eso va a hacer de que tengamos un buen porcentaje carbono-nitrógeno un buen balance de carbono-nitrógeno y nuestro compost no va a echar olor al ambiente ni va a generar inconvenientes desde el punto de vista de de los olores y de atraer animales y todo eso siempre y cuando mantengamos este balance de seco-húmedo seco-húmedo que sería eso es lo que se llama mantener el balance carbono-nitrógeno bueno habíamos habíamos vamos terminando ya esta esta primera esta primera parte y ya la el próximo el próximo bloque la próxima charla vendría a ser va a estar destinada específicamente a el hecho vamos a descubrir que hay muchas plantas que le decimos el hecho que no son el hecho y que los el hecho tienen todas unas particularidades que si las aprendemos a esas particularidades lo vamos a saber manejar que hay muchas enfermedades que no son tantas enfermedades que no son enfermedades y hay cosas que por ahí estamos un poquito confundidos y bueno que tenemos el hecho hasta en la Antártida o sea no solo hay el hecho en lugares cálidos como por ahí fue un poco lo primero que se que se hizo cuando se empezaron a estudiar los derechos que todo el mundo decía que los derechos son todos de misiones no hay derechos de lugares fríos y bueno hay que aprender a manejarlos hay que aprender a conocerlos ese va a ser un poquito lo que vamos a ver en la en el próximo bloque bueno nos volvemos a encontrar en la en la próxima clase espero que les haya servido que se han tomado apunte de esto porque son muchos consejitos juntos pero son en principio todos los consejos que van a permitir que tengamos un lindo otoño y una primavera espectacular que se han tomado que se han tomado en el próximo que se han tomado